Lo primero es guardar la calma, no correr, no gritar. La gente todavía no se levanta, o si se levantó no viene a las sesiones. Es lamentable que los jefes de servicio y el personal en una sesión de esta categoría no estén presentes. Yo creo que vamos a tener que platicar con ellos. Sí les pido a las direcciones que les recuerden que independientemente de sus actividades, la asistencia a esta sesión son obligatorias. Dentro de unos minutos voy a tener que retirarme porque viene el doctor Leobardo Ruiz al hospital, viene a certificar, pero el área a donde se va a poner la carpa para que pueda hacerse la inauguración de la torre quirúrgica. No viene a revisar el hospital. Entonces, quiero tomar con el permiso de ustedes unos minutos para ponerlos en conocimiento de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en el hospital y en su entorno. El día de ayer hubo un accidente donde se estaba incendiando un trolebus casi enfrente del hospital y entonces, obviamente, que las personas que estaban dentro, los pasajeros, tenían la necesidad de salir. Y entonces, hay dos situaciones. Una, de que no estamos preparados para manejar una catástrofe de esta naturaleza. Y segunda, dentro del hospital, afortunadamente, las cosas se hicieron bien, pero recuerden que no hay que perder la calma, hay que estar tranquilos, no hay que, ¿cómo se llama?, más que dirigir para que se hagan las cosas y dividir la situación en dos aspectos. Uno, el manejo que tienen que hacer las autoridades a través de los órganos civiles, como es Protección Civil. Y nosotros, dentro del servicio de urgencias, liderar, haciendo una revisión rápida de los enfermos, hacer el triage y atenderlos de inmediato. Afortunadamente, no hubo mayor problema. Se hicieron las cosas así. Solamente un paciente pidió irse a otro hospital y, afortunadamente, todo salió bien. Pero, de todas maneras, le acabo de decir ahorita, tanto al Teniente Mercado, de que vamos a hacer un simulacro, porque estamos preparados para cuando se ahorita suena la alarma, pues, les aseguro que todos vamos a ver a dónde irnos. Después de oír este video que acaban ustedes de escuchar, si pasa algo, pues, sabemos por qué puerta, por dónde salir, etcétera, etcétera. Sí les voy a pedir a todos ustedes que nos ayuden a ir metiendo el orden poco a poco en el hospital. Nos ha costado mucho trabajo. No voy a entrar en detalles, pero no ha sido nada fácil. Ustedes lo pueden imaginar. Estamos viviendo una situación que, dentro de la seguridad que puede haber en el país, hay intereses muy fuertes. El haber negociado, el haber convencido a las autoridades que manejan el gobierno del Distrito Federal para que se retiraran los ambulantes alrededor del entorno que tenemos en el hospital no ha sido nada fácil. Afortunadamente, si ustedes salen el día de hoy a la calle, van a encontrar que la banqueta está libre y que, próximamente, vamos a empezar a hacer obras ahí de ornato, porque el hospital general creo que tiene la dignidad de tener un entorno correcto. Por otro lado, dentro del hospital ha habido robos, robos que en muchas ocasiones los han sufrido ustedes mismos o el personal, y al mismo tiempo se ha ido abusando de una serie de situaciones totalmente que están fuera de lo que deben de hacer en las actividades y en las labores de cada uno de los trabajadores. Entonces, yo sí les pido que si costó tanto trabajo de manejar ese aspecto y que todavía no me siento totalmente seguro hasta que no pase el tiempo que se calmen las aguas y que todo se maneje adecuadamente, no es posible que podamos ordenar al ambulantaje afuera y no podamos ordenar el ambulantaje dentro de los hospitales. Yo sé que es una forma en que puedan tener o allanarse mayores recursos, pero la gente tiene que entender que venimos a trabajar y que tenemos que hacer una actividad porque tenemos la atención de un paciente, de un ser humano. Y desde un camillero, una faradora, el personal, el administrativo, las enfermeras, los médicos, las trabajadoras sociales, todos estamos dedicados a lo mismo. El hecho de que un camillero o una persona administrativa no está en contacto directo con el paciente, no le va a poner una venoclisis, no va a prescribir, pero su trabajo es muy importante, tan importante que tiene que estar pendiente del manejo dentro de su servicio, de sus actividades. Entonces, yo sí les pido, por las buenas, tranquilos, sin que haya olas, de que en el hospital tiene que haber disciplina. Y el que cometa un ilícito, simple y sencillamente vamos a actuar aplicando lo que marca el contrato. No vamos a abusar de nadie, no hay prepotencia de parte de nadie, sino al contrario. Yo sí les pido su colaboración, porque los que manejan al personal en forma directa son los jefes de servicio. Y hay algunos que no están cumpliendo con su función. Entonces, yo sí les pido que tengan mucho cuidado, que manejemos el hospital como debe de ser. Estamos a punto de inaugurar una nueva área. Hemos estado muy pegados, créanmelo. Han sido muchas horas de estar pendientes de detalles, de situaciones para que la torre quirúrgica sea inaugurada el día 23 de octubre y el señor presidente lo haga, y lo haga funcionando. No va a venir a inaugurar un edificio, va a inaugurar una torre funcionando. Y eso nos debe de ser, sentirnos orgullosos a todos. Entonces, yo sí les pido que hagamos un esfuerzo, que cerremos filas, que trabajemos en equipo y que entendamos que hay formas, que hay modos, hay momentos para hacer las cosas. No hay que atropellar a los demás. Además, y la famosa frase del Hospital General, que cada día se estaba diluyendo, son aquí en el Hospital General no pasa nada, sí pasa, y ha pasado muchísimas cosas. Y la segunda, pues es que tengo 50 años de hacer lo mismo, ¿y por qué voy a cambiar? Y cuando yo les pregunto, ¿y qué es lo que hacen? Pues la respuesta es, pues nada. Y como en 50 años no he hecho nada, pues ¿por qué quieren que ahora lo haga? Vamos a pasar ahora a lo que estamos aquí. Bueno, ustedes saben que en el mundo entero la calidad de vida de los pacientes ha ido cada día teniendo una amplitud y un panorama diferente. La calidad de vida que teníamos antes y que tenemos ahora es diferente. La gente, el promedio de vida ha aumentado, la calidad de vida ha aumentado, la seguridad en la atención ha aumentado. Y una de las ventajas que teníamos en este momento es contar con trasplantes de órganos. ¿Se acuerdan hace mucho tiempo que decían que a lo mejor podrían fabricar órganos o hacer trasplantes de órganos de animales o de otro tipo? En fin, sin embargo, yo creo que es importante que ustedes escuchen, que discutan y que comenten qué es lo que está pasando en el mundo y qué está pasando en el Hospital General. Y por eso el día de hoy vamos a tener la sesión de la visión global en el trasplante hepático y yo le voy a pedir al doctor Eduardo Montalvo que coordine el evento y al doctor Lino Cardiel que por favor clausure el evento porque lo voy a tener que retirar con el permiso de ustedes. Muchas gracias. La presentación del doctor César Atié y dando inicio a la sesión institucional y académica los días viernes a las 8 de la mañana. Y como parte del programa académico que se ha conformado cada viernes en la participación de las diferentes divisiones y en este caso direcciones, tanto de investigación como de enseñanza, la sociedad médica y la dirección general, en este caso de manera coordinada con la sociedad médica, ya el doctor dio el tema y el título de la sesión. La idea de esto es presentar una visión global de la perspectiva y de los trasplantes de tanto de órganos, tejidos y células, de manera específica en el área hepática, donde desde el año 2009 con la coordinación y llegada del doctor Héctor Díriz y Alejandro Rosano a este hospital, se le dio un nuevo impulso a este grupo de pacientes que potencialmente se han visto beneficiados con este tipo de órganos y que ya supera inicialmente el programa de trasplante renal, más de los 200 pacientes y más de 20 en el programa de trasplante hepático. Por ende, se armó este programa académico para ver las perspectivas a nivel global de lo que es los avances y la visión que se tiene en diferentes hemisferios y países, los avances y las tendencias que existen en esta área, como es Occidente, Oriente y finalmente, cómo se está planteando este reto mexicano que va a ser abordado por el doctor Díriz. En primera instancia, tenemos al doctor Luis García Covarrubias, en cuanto nos va a dar la perspectiva del trasplante hepático en Occidente. El doctor es cirujano, egresado también del programa de trasplantes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con posgrado en Barcelona, en el área de trasplantes y cirujano adscrito a la unidad de trasplantes del hospital. Luis, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación con el tema de la visión de Occidente del trasplante hepático. Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Brevemente trataré de comentar en lo que respecta a lo que se está realizando principalmente en Occidente con respecto al trasplante hepático. El trasplante hepático aquí en Oriente, en Occidente, en todo el mundo, pues constituye el estándar de tratamiento en pacientes con enfermedad hepática, daño crónico o insuficiencia hepática aguda. Incluso en algunos estadios de cáncer, principalmente hepato-carcinoma, pues es la principal indicación de manera curativa en algunas ocasiones. A nivel global, ¿qué es lo que se está haciendo? Este es un estudio realizado principalmente por la ONT con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la actividad, se realizó en 2012 en todo el mundo a nivel de trasplantes, riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Como vemos, principalmente se está realizando trasplante renal. Sin embargo, el trasplante hepático, pues ya 23 mil trasplantes al año, pues es un buen número que se está realizando de órganos sólidos. Sin embargo, esto es menos del 10% a nivel global de la necesidad de trasplante. En México, como vamos a ver posteriormente, pues la necesidad es mucho menos de lo que se está realizando comparado con este 10% que ni siquiera llega a cubrir las necesidades en todo el mundo. Por órgano, en los 50 países con mayor actividad de trasplante en todo el mundo, aquí se especifica riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas o intestino. Como vemos, sigue predominando riñón. Sin embargo, el trasplante hepático en algunos países llega a ser casi el 30% de todos los trasplantes que se realizan. Aquí se encuentran todos los países. México está por aquí. Como vemos, comparado con algunos otros países con respecto al volumen de pacientes, pues son muy pocos los trasplantes hepáticos que se están realizando, como por ejemplo Noruega o algunos otros países que la población es mucho menor y que sin embargo realizan muchos más números de trasplantes hepáticos al año. Otra visión global del número de trasplantes, esto es las necesidades de acuerdo al millón de población, el número que se realizan. En Estados Unidos, de 15 a 19 por millón de población, de las tasas más altas. En Europa también, en España, Francia, los países nórdicos, un buen número de trasplantes. Sin embargo, como podemos ver en México, pues del 0 al 2.4 por ciento de trasplantes por millón de habitantes, una cifra mucho menor a lo que se está realizando en Sudamérica, principalmente en Brasil o en Argentina. Otra visión en cuanto al porcentaje de trasplantes hepáticos vivo o cadavérico que se realiza en el mundo. Latinoamérica, el 5.2 por ciento, la mayoría de donador cadavérico. Sin embargo, en otros países, como vamos a ver en las siguientes pláticas, la mitad de los trasplantes o inclusive más, se están realizando ya de donador vivo. Esto para compensar la falta de órganos. Europa, con el 13 por ciento de todos los trasplantes que se realizan. Y Asia, como va a presentar posiblemente el doctor Rosano, pues está realizando un número muy importante de trasplantes, principalmente trasplante de donador vivo. Igual, de donador vivo, el número de trasplantes cadavérico y por millón de habitantes, pues igual, como estamos viendo, en algunos países se están realizando mucho más trasplantes de donador vivo hepático que de donador cadavérico. Sin embargo, todavía predomina la donación cadavérica. Esto porque se ha visto que es factible realizar el trasplante hepático de donador vivo con buenos resultados. En Europa, por ejemplo, la mortalidad de donador vivo reportada del 91-2011 es de 0.14 por ciento de mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no está exento de complicaciones y que sí incluye un riesgo el ser un donador vivo, por lo tanto, se requiere de un programa bien estructurado. Se estima que aproximadamente de todos los pacientes que se han trasplantado, el 4 por ciento de estos pueden fallecer antes del egreso. La mortalidad es variada por país en Europa, sin embargo, por ejemplo, Polonia, pues tiene las tasas de mortalidad más bajas, menores al 5 por ciento de los países europeos. Los costos. Comparándose los costos en este estudio apoyado por la Revolución Mundial de la Salud con respecto a Europa y Estados Unidos, se está viendo que los costos en promedio son mucho menores en los países europeos, que serían estos, comparado con los trasplantes realizados en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera se requiere de algún apoyo económico, como se realiza en Estados Unidos, en Europa, para poder solventar los gastos de trasplante, cosa que no se está realizando en otros países como en Estados Unidos y en pocos lugares de México. ¿Qué también se está haciendo en el mundo? Bueno, se ha visto que el poder perfundir los órganos antes de trasplantarlos con una máquina que conserve la temperatura, le puede agregar oxígeno, algunos nutrientes al órgano, pues podría beneficiar la sobrevida de este. Y hay algunas máquinas de perfusión, esta fue diseñada precisamente en Oxford, con la idea de tratar de tener mejores resultados en el trasplante hepático. ¿Qué otros retos se está viendo en cuanto a los donadores vivos? Pues vimos que no está exento de mortalidades, hay un 40% de complicaciones, esto es lo reportado en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque se estipula en todas estas publicaciones que todas las complicaciones son de grado 1 o grado 2, que son complicaciones menores, que no requieren reintervención quirúrgica y únicamente el 1% son complicaciones moderadas o graves. Pero sin embargo, pues no está exento de complicaciones. Otra opción que se está viendo debido a la falta de órganos, pues el trasplante hepático dividido, en el cual de acuerdo al cálculo de la masa hepática que requeriría el paciente por el tamaño de peso corporal, al tener un órgano de buen tamaño, de grandes dimensiones, se aprovecha este dividiéndolo en una cirugía de banco y así aprovechar el órgano para poder ser trasplantado cada lóbulo en un paciente y de un solo donador obtener dos receptores. Esta es la experiencia de donador cruzado, como vimos, pues está adquiriendo mejor experiencia y ya no se está viendo en los últimos casos, esto es una serie de reportada, en el cual conforme a la experiencia, pues no hay diferencia prácticamente en cuanto al trasplante hepático, ortotópico convencional sin dividir el órgano. En Estados Unidos, el trasplante de donador vivo, como vemos, se empezó a utilizar en los pacientes pediátricos, sin embargo, en los pacientes adultos ya se está realizando un número importante de trasplantes de donador vivo dividido o ortotópico, sigue predominando el trasplante convencional ortotópico, sin embargo, ya se realiza un buen número de trasplantes de donador de hígado dividido. Algunos centros en Estados Unidos, ¿qué están haciendo además? Bueno, además se ha visto que si se verifica que hay un adecuado flujo hepático en la arteria hepática posterior al trasplante, pues se va a mejorar la sobrevida. Esto es ya teniendo un protocolo bien estandarizado de manejo perioperatorio del paciente, que es lo que se está estipulando actualmente en los congresos, que es una parte muy importante, no únicamente la técnica quirúrgica, sino todo lo que conlleva al manejo perioperatorio anestésico y la verificación de una adecuada cirugía por medio de estos implementos. Otra opción que se ha visto, pues es el trasplante en donador en parada cardíaca o en muerte cardíaca. Esto es programas ya establecidos en el cual el paciente no tiene muerte cerebral, sino que deja de latir su corazón por diversas cuestiones, se establece un protocolo bien establecido con tiempos máximos de dos horas para extraer el órgano y se ha visto en algunos estudios, por ejemplo, de Birmingham en el Reino Unido, en el cual prácticamente estos órganos bien, con un protocolo bien establecido, los resultados van a ser los mismos o equiparables al trasplante ortotópico en donador con muerte encefálica, siempre y cuando se cierra el protocolo bien establecido y con una máquina de perfusión ex vivo. La sobrevida también de donador vivo en Estados Unidos, pues también se ha visto que sea el hígado derecho o izquierdo, pues si hay una ligera diferencia, pero es muy aceptable la sobrevida a corto plazo, a más de cinco años, por lo que es una buena opción, aunque no está exento de complicaciones. Aquí no apareció la imagen, pero la idea es ya obtener estos órganos por la paroscopía, ya se están haciendo hepatectomías laparoscópicas como con objeto de obtener donadores, que aumente la tasa de donación, que haya menos complicaciones y pudiendo obtenerse el órgano y trasplantándose y lo que hemos visto, pues que ha habido un aumento en las hepatectomías laparoscópicas, principalmente izquierdas y que ha permitido obtener mayor número de donadores. ¿Qué otras técnicas se están implementando? Pues hay varias clasificaciones con respecto al hepatocarcinoma y su indicación quirúrgica de trasplante o no. El trasplante es un tratamiento en algunos casos, en la mayoría curativo, en caso del hepatocarcinoma, aunque puede residuar y la sobrevida es más baja que la indicación de trasplante por cualquier otra cosa. Sin embargo, está bien establecido que con los criterios de Milán, con respecto a la resección, pues se logra obtener la menor sobrevida con respecto a los otros criterios de la Universidad de California, de Tokio, de Milán, extendidos, con respecto a la sobrevida del injerto a 5 años, casi hasta del 80%. Por lo tanto, se han hecho también revisiones con respecto a la base de datos de unos comparado a la sobrevida del paciente posterior al trasplante hepático por hepatocarcinoma y su muerte en la lista de espera. Por lo que se ha visto que de acuerdo a la región geográfica en algunos países tan grandes como Estados Unidos y de acuerdo a la categorización o la prioridad, se puede disminuir el número de pacientes que fallecen en la lista de espera al darles prioridad estos con un hepatocarcinoma que cumplan los criterios bien establecidos de ser trasplantados independientemente de su MEL, que es la indicación para el trasplante, la categorización. De acuerdo a los criterios de Milán, pues se ha visto que según los datos de unos, si es menor la sobrevida en pacientes con hepatocarcinoma que cualquier otra indicación, cirrosis primaria, estatoepatitis, alcoholismo o cirrosis, pero sin embargo la sobrevida es muy aceptable llegando a ser hasta arriba del 70% a los 5 años. Que se ha visto que al tratar de extender estos criterios de las tumoraciones, pues la sobrevida va a ser menor, por lo tanto la indicación continúa siendo los criterios de Milán, es una tumoración que no sobrepase los 5 centímetros o 2 o 3 tumoraciones. ¿Qué se recomienda? Pues que el trasplante se le ofrezca a todo aquel paciente que se le prevé que su sobrevida puede ser por lo menos de 5 años de vida, esto es lo que dan algunas recomendaciones internacionales, principalmente en caso de hepatocarcinoma. Sin embargo, el trasplante hepático pues no está indicado en todos los casos. Hay algunos casos que desafortunadamente llegan muy avanzados a un programa de trasplante hepático, en el cual es impensable y el poder realizar una cirugía por la alta mortalidad que esta conlleva. Se estima que en algunos países, por ejemplo Canadá, mueren diario 5 pacientes en lista de espera, esto es en programas bien establecidos donde hay una red a nivel nacional. En México no se tiene ni siquiera registro porque no están registrados todos los pacientes que requerirían de un trasplante hepático, pero sin embargo en Canadá, que está bien establecido el programa, pues hay 5 pacientes, en México se temaría que la cifra es muchísimo mayor. Aquí no aparecieron las imágenes. ¿Qué es lo que se quiere representar? Que en Estados Unidos la edad de los donadores ha variado del 1991 al 2012. ¿Esto qué quiere decir? Que antes los donadores en el 90-94 tenían un promedio de 44 años, sin embargo a la fecha un promedio de 56 años, tienen más complicaciones como diabetes, hipertensión, son más obesos, tienen más esteatopatitis y tienen una elevación más importante de la creatinina. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme la población mundial se está haciendo más añosa, los donadores que vamos a tener son más añosos y se requieren de nuevas técnicas para obtener ingestos de mejor calidad. En algunos programas como en Canadá, ¿qué es lo que se está implementando? Pues aumentar el número de pacientes en donadores en parada cardíaca o comparado con respecto a los de muerte cerebral para obtener mayor número de donadores. Hay algoritmos bien establecidos en el cual el paciente llega requiriendo de un trasplante dándosele de primera intención como en hospitales en Toronto, en Montreal, en primera intención buscando un trasplante de donador vivo y si no es posible pues enlistando al paciente en alguna lista de espera. Hay programas de educación bien establecidos en España, en Barcelona, en Canadá, en el cual por ley todas las facultades preparatorias, inclusive en el kinder en el Reino Unido, se da clases de donación y trasplante a los niños para fomentar la cultura de donación. En España está bien establecido, la Universidad de Barcelona es la primera universidad que tiene la materia de donación y trasplante en todo el mundo ya establecida de manera obligatoria. En el Reino Unido es de manera obligatoria que todos los maestros tomen un curso de capacitación de donación y trasplante y se imparta una clase por lo menos al año a niños y familiares de donación de órganos. Otras maneras de fomentar la donación, en Canadá, por ejemplo en Toronto, hay un programa gubernamental en el cual se da un apoyo económico al paciente y principalmente al donador que requiere un trasplante hepático. La cantidad puede llegar a ser hasta 8 mil 500 dólares, lo que se le da, se le paga de alguna manera para comenzar los gastos al donador de trasplante hepático. Esto sin tratar de hacer alguna compra de órganos, sino de acuerdo a los costos que conlleva la cirugía y los días que deja de laborar al paciente. En Canadá lo que se está realizando, el número de trasplantes y por último en Latinoamérica, qué es lo que se está realizando. Estas son unas cifras en cuanto a Sudamérica y Latinoamérica, el número de trasplantes, la población que tenemos, arriba de 600 millones de habitantes y el número de trasplantes que se están realizando. ¿Qué es lo destacable? Pues el número de trasplantes. Desde el año que comenzaron los diversos programas, los principales países que están haciendo trasplantes de hígado en Latinoamérica es Brasil, Argentina, Colombia, posteriormente México y Chile. Sin embargo, si comparamos el tamaño de población de Argentina o Colombia, están realizando muchos más trasplantes que México comparado con el tamaño de nuestra población. La actividad, Brasil ha tenido un aumento importante en cuanto a la donación viva principalmente, esto por su alta incidencia de virus de hepatitis C y cirrosis derivada. Las tasas de donación en Latinoamérica, desafortunadamente en México, tenemos las tasas más bajas de donación, 2.8 a 3 por millón de habitantes comparado con algunos otros países que llega a ser hasta del 12% por millón de habitantes. ¿Qué opciones están teniendo? Pues que el trasplante donador vivo puede establecerse con una opción viva en Latinoamérica. Argentina, la tasa más alta de donación, Brasil y Uruguay. Sin embargo, Brasil sigue liderando el trasplante hepático en toda Latinoamérica, principalmente ya de donador vivo. La actividad, ha habido un aumento muy importante desde el año que se estableció la clasificación de MEL como indicación para trasplante. El aumento fue más acelerado para trasplante, puesto que había pacientes con indicación para el mismo. También ha aumentado la donación cadavérica, principalmente en Brasil. Algunos hospitales, como el Hospital de San Pablo, pues están reportando ya criterios bien establecidos del manejo como guías perioperatorio a nivel anestésico, en donde reportan inclusive la cantidad de sangre a realizar, la manera de extubar al paciente, la técnica que realizan, etcétera. Esto con el fin de establecer protocolos con un mejor resultado. Algunos otros países, comparados como la India, pues no utilizan la clasificación de MEL para el trasplante. Y aquí lo que hay que rescatar, que no quise ahondar, pero que sin embargo, se estaba estableciendo ya como primera opción el trasplante hepático de donador vivo sobre el trasplante hepático de donador cadavérico debido a la falta de órganos que existen. Y los protocolos ya bien establecidos de España, en donde se está realizando capacitación en todo el mundo para fomentar la donación en corazón parado o parada cardíaca, en donde se establecen los tiempos de intervención, la manera de realizarlo y el resultado que se va a tener hasta el momento, en el cual si se sigue en estas días, pues establece que el resultado va a ser casi equiparable a un trasplante ortotópico de donador en muerte encefálica. Y pues los resultados de diferentes centros. Por último, que se está haciendo a nivel del mundo, esto es en Estados Unidos principalmente, la revitalización o recelularidad de los injertos. Se están con ingeniería genética, se están fomentando que injertos de muy mala calidad puedan de alguna manera revitalizarse para ser trasplantados. A futuro se piensa que inclusive hasta las impresoras 3D puedan ser viables, pero ya hay experimentos en animales, en ratitas, en el cual se ha podido obtener hígados que han sido trasplantados en ratitas y que han tenido cierta sobrevida. ¿Cómo aparecen las imágenes? Bueno, es más o menos lo mismo. Bueno y por último, alguna frase del doctor Thomas Starrs, que fue el pionero en el trasplante hepático, pues no sabemos qué puede venir, lo que ahorita es, lo que ayer era inconcebible, ahora es raramente realizable, tal vez el día de mañana se convierta en una rutina. Muchas gracias. Bueno, como parte del programa y la visión que queríamos manifestar y que todo el mundo esté enterado de cómo se llevan a cabo las tendencias de diferentes regiones del mundo, se hizo la… o se plantea la opción de tener la disponibilidad de órganos y esta disponibilidad de órganos no solamente como, como ya lo mencionó Luis, de tener el órgano entero de donación cadavérica, sino que también una opción muy viable es tenerlo dentro de los segmentos anatómicos del hígado y tener la disposición del órgano para colocarlo, ya sea en donación, es mucho más utiliza en la población pediátrica, pero una alta incidencia también se presenta en Asia por las tendencias desde religiosas y culturales. Un punto de vista de esto va a ser abordado y la visión global de cómo se trabaja y cómo se maneja el trasplante de hígado en Oriente por parte del doctor Alejandro Rosano, quien es el coordinador del programa de trasplantes aquí en el hospital y que desde su punto de vista va a ser una revisión crítica y la perspectiva de los avances que podemos obtener de este tipo de apoyos y de tendencias en cuanto a la técnica quirúrgica para obtener y mejorar tanto el número de donaciones como los pacientes beneficiados para el trasplante hepático. Alejandro, por favor. Buen día, gracias Eduardo por la presentación y por la invitación. Les voy a sintetizar de manera somera lo que se hace en los países asiáticos, es sumamente interesante y es indudable el video, por favor, que esta técnica fue gracias a los avances hechos en la técnica quirúrgica en donde se hace una preservación de la vena cava, se corta el hígado en las venas suprahepáticas, este es el primer trasplante que hicimos aquí en el hospital y eso permite tener la cava completa para poder hacer las anastomosis de los segmentos hepáticos que se van a trasplazar, ya sea de donador fallecido que se divide o de donador vivo que se toma el lóbulo derecho o lóbulo izquierdo. Este es el gran avance descrito por Kahn y luego popularizado por Sackis. La prevalencia de infección por virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y hepatocarcinoma en los países asiáticos es muy alta, dada esta frecuencia es que los países asiáticos tienen mucha experiencia en trasplante. Sus situaciones culturales y religiosas no favorecen la donación de fallecido, por ejemplo Japán prácticamente tiene nula actividad de trasplante hepático de donador fallecido, pero tenemos por ejemplo el caso impresionante de Corea del Sur, en donde en un solo centro en Asán, vean ustedes esta diapositiva, empiezan el programa en 1992 y desde julio de 2012 hacen sus primeros nada más 3 mil casos de trasplante de donante vivo. El desarrollo es exponencial, es impresionante y esta publicación en 2013, ellos hacen esta publicación con la novedad de que en un solo año hacen 420 trasplantes y el motivo de la publicación es que logran hacer 85 trasplantes de donador fallecido ese año y entonces como ya es costumbre para ellos los 320 de donador vivo son tan habituales que ya no es noticia. Pero vean ustedes las marcas en la historia, en este centro, en donde le empiezan a hacer hígados duales, por ejemplo, empiezan a hacer trasplantes de hígado A.B. incompatibles de donante vivo y hacen, es el primer centro en 2012 en hacer 3 mil trasplantes. ¿Qué pasa con las tasas mundiales de donante fallecido? Sabemos muy bien que España lidera esta actividad en occidente y ustedes vean las tasas de donación en los países asiáticos, Taiwán, Hong Kong, Corea y Japón prácticamente nula. Pero lo que pasa con las tasas de donador vivo, el trasplante hepático de donante vivo, es impresionante la actividad, esta es la base cero, son tasas expresas, esto está hacia abajo pero es la tasa de donación por millón de habitantes en Taiwán y en Corea, que lideran la lista de los países asiáticos, Hong Kong una muy buena actividad y proporcionalmente Japón también una muy buena actividad. Y entonces del 2006 al 2010, esta actividad es exponencial, en los países de occidente ven ustedes la actividad de trasplante hepático de donante vivo, no se puede comparar ni en números ni en cifras y tampoco en resultados. ¿Qué pasa con esta historia de donante vivo en Asia? El primer trasplante de hígado con éxito lo hace en Taiwán, Chao Long Chen, que comparte en los ochentas, el inicio de los ochentas, la experiencia de estar con Thomas Starrs, con Héctor Dillis y para 1984 él regresa a Taiwán y él hace el primer trasplante exitoso en todo Asia. Héctor Dillis lo hizo aquí en 1985. También él promueve grandes cambios y publica la primera ley de muerte cerebral en todo Asia, esto es en Taiwán, hacia 1987, sin embargo no es bien aceptado por la población en ese país, porque curiosamente alrededor de esa fecha en Japón también se hace un trasplante de donante fallecido, parece que no se establecen bien los criterios de donante fallecido y además de ser un escándalo mediático, esto impacta negativamente en la población y por eso hay tanto sesgo y tanta aversión por el trasplante de donante fallecido. También en 1997 Chao Long Chen es el primer hígado dividido en toda Asia para dos receptores, uno adulto y uno pediátrico. El primer trasplante hepático de donante vivo lo hace en ASAG en Japón en 1989 y Corea da el gran avance a hacer un trasplante hepático dual, más tarde les voy a mostrar en qué consiste en 1996, Makuchi empieza a utilizar los lóbulos izquierdos desde 1993 y Fan empieza el gran cambio en trasplante hepático donante vivo utilizando lóbulos derechos. Este es el concepto de un trasplante hepático dual, tenemos un receptor que tiene dos potenciales donadoras, el volumen de una de ellas no es suficiente para cubrir la masa hepática crítica funcional en el periodo perioperatorio inmediato y entonces se toma otra donadora y se coloca dos injertos en el mismo receptor de forma simultánea para evitar algo que se llama desde el punto de vista hemodinámico después del trasplante el síndrome de injerto pequeño, lo cual es frecuente que se dé en injertos que representan menos del punto 8 por ciento del peso corporal del receptor, pero los países asiáticos están adquiriendo tanta experiencia y están modulando la hemodinamia portal, de tener una hipertensión portal, hacen hiperflujo portal después del trasplante y lo están modulando y están tomando injertos que representan hasta punto 6 del peso corporal del receptor. Entonces, en este concepto se hacen tres hepatectomías simultáneas, la hepatectomía del receptor con el hígado cirrótico, una lobectomía derecha y habitualmente la lobectomía izquierda. Después de seis meses hay una hipertrofia del óvulo dominante y una atrofia del que no domina por el flujo portal y esto es para evitar los riesgos del receptor, esto está publicado en 2010 también por Chevron Chen. Sabemos muy bien que la anatomía segmentaria del hígado es lo que ha permitido llevar a cabo estos procedimientos y también está muy bien documentado desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista molecular, la capacidad regenerativa del hígado en un artículo publicado en England Journal of Medicine desde 2009 y este está publicado en Journal of Gastrointestinal Surgery. Sabemos muy bien que en un hígado sano, después de tres meses de una resección mayor, el 80% se regenera. Esto estimula mucho la vacunación en países asiáticos porque ellos donan el hígado dado que se regenera, tanto para el que lo recibe como para el que lo dona y eso hace una muy buena tasa de donación. Es indudable que debemos de tener imágenes precisas que nos permitan dimensionar el volumen total del hígado, predecir el volumen que se va a resecar para dárselo al receptor y el volumen que se predice para que se quede en el donante y este no vaya a ser una falla hepática aguda fulminante que lo lleve a la necesidad de un trasplante hepático. Es indispensable hacer imágenes por ultrasonido, angiotomografía trifásica con una muy buena reconstrucción y angiorresonancias y colangiorresonancias. Esto nos permite ver el drenaje venoso, vean ustedes qué imagen tan extraordinaria con la vena hepática izquierda, la media y la derecha con subsegmentarias para cada uno de los sectores. Podemos definir claramente la anatomía arterial desde su origen en el tronco celíaco o algunas variantes anatómicas pueden salir de la mesentérica superior o de la gástrica izquierda. Podemos medir la longitud del tronco principal, las segmentarias y las subsegmentarias hacia los sectores. Definimos muy bien también la anatomía portal en sus ramas derecha e izquierda y los segmentos anteriores y posteriores correspondientes y es muy importante estimar el porcentaje o el grado de esteatosis hepática que tengan potencialmente los donantes. En centros en Japón tienen programas tan agresivos de ante vivo que aún cuando les encuentren esteatosis hepática a los donadores, los hospitalizan dos o tres semanas, les manipulan metabólicamente todas las alteraciones que tengan los donantes, estiman la grasa no necesariamente por biopsia hepática y después de dos o tres semanas vuelven a estimar la grasa hepática y si cumple con criterios habitualmente menos del 30% de grasa macroesteatósica en el hígado, el donador va a donar los segmentos correspondientes. La planeación quirúrgica de tal forma que es fundamental, hay que definir como les mencioné el volumen hepático, la anatomía segmentaria vascular de drenaje venoso aporte en la vena porta, la arteria e indudablemente que la vía biliar y es muy útil tener un ultrasonido transoperatorio para precisar nuevamente la anatomía, hacer una colangiografía transoperatoria, todos estos elementos de imaginología en el quirófano son fundamentales. Las visitas que hemos hecho en Europa y en Asia nos han permitido ver que los centros de trasplantes y los centros que hacen resecciones hepática mayores cuentan con toda esta tecnología dentro de los quirófanos. Los recursos quirúrgicos entonces en trasplante hepático de un ante vivo son extraordinarios, podemos tomar el lóbulo izquierdo si es que es suficiente o es para un receptor pediátrico, un lóbulo derecho es lo que están haciendo la mayoría de los centros asiáticos, tomar lóbulos derechos porque tienen el mejor volumen y la mejor sobrevida para los receptores. El trasplante dual que ya se los mencioné y hay programas tan agresivos que incluso aún cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo BBO, están haciendo programas de desensibilización que incluyen incluso esplenectomía, infusión portal de quimioterapéuticos y también inmunosupresión agresiva básicamente con rituximab y hacen los trasplantes aún cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo y si esto no es posible o es extraordinariamente riesgoso o el tamaño del donante no es suficiente, el volumen que se va a resecar para el receptor, entonces incluso hay programas de intercambio de donadores y se los voy a mencionar posteriormente en una lámina. ¿Por qué hacer trasplante hepático de donante vivo? Porque incluso el registro europeo de trasplante hepático que no tiene tanta experiencia como los países asiáticos, reporta sobrevidas a largo plazo, aquí el seguimiento a 10 años, por arriba del 62% en comparación con un hígado completo o los hígados reducidos o divididos que por sí mismos están como marginales. La urgencia por un trasplante puede determinar la necesidad de poner a un paciente que lo necesita en un programa de trasplante hepático de donante vivo. ¿Por qué? Porque si de acuerdo a las categorías de MEL que utilizamos actualmente para clasificar la posibilidad de mortalidad a tres meses de los receptores, podemos tener que si un paciente tiene un MEL de 7 a 9, tiene 14% de mortalidad, pero si tiene 10 entre 15, hasta el 50% de los pacientes están muertos en menos de tres meses. Otro de los puntos muy importantes es la presencia de hepatocarcinoma. Los países asiáticos están prácticamente llevando a todos los pacientes que tienen hepatocarcinoma a trasplante hepático de donante vivo porque ahorra el tiempo de espera, ahorra la posibilidad de progresión de la enfermedad y desarrollo de metástasis extrahepáticas. Es muy importante toda esta planeación quirúrgica porque incluso hay reportes bien establecidos de que es indispensable drenar desde el punto de vista venoso todos los sectores hepáticos para evitar la congestión y favorecer el síndrome de injerto pequeño. Si nosotros drenamos todos los sectores hepáticos, disminuimos la posibilidad de que el hiperflujo portal sea el que congestione el hígado y lo haga disfuncionar. La cirugía de banco, bueno aquí hay un video, este no va a correr porque no lo respaldé, pero en la cirugía de banco aquí está el segmento que se resecó, se están reconstruyendo dos venas grandes de los sectores o de los segmentos 5 y 8. Se hace un solo injerto heterólogo de venas afena o de arteria o de ilíacos que se recuperaron de donantes fallecidos, estos están criopreservados y se anastomosan a la vena cava con la técnica de PIGIPAC. Como ya les dije, disminuye la congestión, nos permite tener un buen flujo de drenaje de los segmentos que se están drenando y es indispensable hacer un ultra transoperatorio para que podamos ver el flujo sea adecuado. El video, por favor. Lo que reportan los centros de Corea y los centros de Taiwán, están haciendo la reconstrucción microvascular con un microscopio dentro del quirófano para tener mejores resultados en la reconstrucción de la arteria y de la vía biliar y eso ha disminuido casi en un 30% la posibilidad de complicaciones vasculares en la arteria y complicaciones biliares en los centros que utilizan un microcirujano. Lo podemos usar para reconstruir tanto arteria hepática o arterias en su caso y la vía biliar que también pueden ser más de un caso. La experiencia, por ejemplo, en Japón, en la Universidad de Kyushu, en cuanto al óvulo izquierdo, ustedes pueden ver la cantidad de trasplantes que hacen, el óvulo izquierdo lo pueden tomar con el segmento 1 o sin el segmento 1 y el óvulo derecho lo pueden tomar o no con la vena hepática media. Vean ustedes las sobrevidas impresionantes tanto de paciente como de injerto del óvulo izquierdo y el óvulo derecho, esto está expresado en años y vean la sobrevida que es extraordinariamente buena, arriba del 50%. El síndrome de injerto pequeño, indudablemente que es más frecuente en los lóbulos izquierdos, que se puede presentar hasta en un 20% de los casos en comparación con el óvulo derecho, sólo en un 7.1% de los casos. Ellos tienen un algoritmo de selección del óvulo izquierdo, predominantemente, este centro especial en Japón, si el óvulo izquierdo va a ir a un receptor que tiene un mel menos de 30 y el índice de volumen de injerto contra el predictivo es de más del 35%, entonces sí dona el óvulo izquierdo. Si no, entonces va a donar el óvulo derecho, si el hígado remanente para el donador es de más del 30, dona el óvulo derecho y si no, es rechazado y entonces se buscan otras opciones o este donador es considerado para una donación dual, él y otro receptor, otro donador para el mismo receptor. Esta es la experiencia también de 10 años, de 1.106 pacientes en Japón que tuvieron hepatocarcinoma, reportan la tasa de recurrencia, la sobrevida del paciente a 10 años y vean, aún con hepatocarcinoma, lo extraordinario de la sobrevida que a 10 años nuevamente casi alcanza el 60% e incluso con criterios tan agresivos como los de ASAN que tienen tumores de hasta más de 9 centímetros e indudablemente que trabajan en correlación con esquemas de ablación pretrasplante para disminuir el tamaño también. La morbilidad del donador, por ejemplo, en este reporte de la Universidad de Seúl, en todos estos donadores que fueron 827 injertos, vean ustedes incluso dos lóbulos izquierdos extendidos, lóbulos derechos completos, 690 predominan, no hubo una sola mortalidad y la mayoría de los donadores tuvieron complicaciones, grado 1 de clavien en el 70% de los casos, esto fue atelectasia, esto fue seroma en la herida, en realidad complicaciones menores. ¿Qué pasa cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo o incapacidad de los segmentos que se van a donar? Tenemos una pareja, un donador, un receptor que son incompatibles, tenemos este proyecto de un quirófano híbrido que da todas estas capacidades tecnológicas que nos permitan hacer restricciones hepáticas mayores, menores, medicación mínima, laparoscópicas, mano asistidas y trasplante hepático de donante vivo. Gracias por su atención. Muchas gracias Alejandro por la presentación. Y sí, dentro de la torre quirúrgica de nuestra institución que espero que funcione a finales de este año, el quirófano híbrido va a ser motivo de una presentación especial, va a estar funcionando y va a haber un área específica para el programa de trasplante, igualmente para las camas y las terapias y los cuidados, para darle un impulso y un apoyo a este tipo de pacientes y al programa como tal. Ahora, para ver de manera global el reto que tenemos tanto en México como en la institución, el doctor Héctor Dígles que es pionero en el área de trasplantes en México y que tuve la fortuna de conocer desde estudiante y ahora ya de médico de base, pues nos va a dar la perspectiva y los retos que tenemos en México para planear y programar y las dificultades y todo lo que conviene hacer o planear en un programa de trasplantes en institución y en México. Doctor Dígles, por favor. Bien, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y pues bueno, digo, yo creo que ustedes ya pueden más o menos visualizar cuál es la condición que tenemos que hacer o la visión que debemos de tener aquí en México. Ok, primero la pregunta, ¿por qué debemos en un momento determinado seguir haciendo trasplantes de hígado en México? Sabemos que es una de las padecimientos hepáticos y sobre todo la presencia de cirrosis, es una de las causas importantes de mortalidad en nuestro país, que llega a ser tan importante como la segunda en la edad productiva en la edad productiva en la edad productiva de nuestra población. Entonces, sí, sí hay un… realmente sí hay una necesidad muy importante en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué es lo que para fines prácticos podemos decir está sucediendo en nuestro país? Este, de acuerdo con las estadísticas, la incidencia de hepatopatías en nuestro país es alrededor de 120 por millón de habitantes y lo que nos da una casuística de casos nuevos por año alrededor de 12 mil, de los cuales obviamente no todos van a ser candidatos a trasplante hepático, se calcula más o menos que aproximadamente el 40 por ciento de estos pacientes pueden ser candidatos a trasplante hepático, lo que nos daría la necesidad de estar llevando a cabo alrededor de 4 mil 800 trasplantes en nuestro país. Sin embargo, bueno, como ven, en ningún país, a pesar de altos porcentajes de donación cadavérica o incluso la posibilidad del donador vivo, no se pueden trasplantar a todos los pacientes. Nosotros consideramos que una capacidad real programable en nuestro país sería alrededor entre mil y dos mil trasplantes de hígado por año y de los cuales a la Secretaría de Salud, de acuerdo con el porcentaje de población que atiende, deberían de ser alrededor de 400 a 500 trasplantes de hígado por año. Actualmente en Senatra hay 385 pacientes en lista de espera. Y cuál es, cuál ha sido la tendencia del trasplante hepático en nuestro país, a partir de que se inició el programa en nuestro país, pues vemos que ha ido aumentando en forma paulatina, pero estamos totalmente muy distantes desde el objetivo que debemos de alcanzar. Y esto obviamente que deriva mucho de que el porcentaje de donación cadavérica es muy limitado y que en un momento determinado también los programas de donador vivo no se han desarrollado en forma… Esto es la tendencia del trasplante de donador cadavérico y esta es la tendencia de donador vivo relacionado a nuestro país. Como vemos, no se ha desarrollado en forma importante. Entonces, aquí tenemos un área de oportunidad. Bueno, esto es más o menos para poner en evidencia cuál es la situación de México en relación a otros países en Latinoamérica. Y qué es lo que debemos de hacer, cómo vamos a alcanzar la meta. Indudablemente que debemos de desarrollar centros hospitalarios con toda la capacidad de llevar a cabo trasplante hepático, pensamos que dentro de los hospitales regionales, referencia, institutos, deberían de existir cuando menos 10 con toda la capacidad para llevar a cabo trasplantes tanto de donador fallecido como de donador cadavérico. Se estima que se deben de estar haciendo en cada institución alrededor de 30 a 40 trasplantes de hígado al año, lo cual representaría un trasplante por semana, por centro. Y obviamente que esto lo debemos de hacer a través de una red de hospitales integrados con la optimización en la utilización de injertos hepáticos, debemos de utilizar los criterios extendidos para la utilización de estos órganos y como se mencionaba también, la opción de los pacientes, de obtener órganos de pacientes a corazón parado. Hay que, indudablemente que hay que seguir insistiendo en incrementar la posibilidad, la disponibilidad de injertos de donador fallecido y a través de toda una serie de estrategias que debemos de ver, la utilización de estos injertos con una serie de acciones como son evaluación adecuada, la obtención con biopsia y registros centralizados, tener validación de técnicas de procuración hepática, tenemos que hacer rol de guardias para apoyo y traslados, en fin, tenemos que hacer toda una serie de acciones para que todo esto pueda, en un momento determinado, ser fácil. estamos implementando formas de evaluación de los hígados, tratamos de que sean puestas en práctica y que todos los centros tengamos estos estándares para evaluar los hígados y, indudablemente que la otra área que debemos de ver es el inicio de los programas de donador vivo, en México ya nos tocó la oportunidad de iniciar también los programas de trasplante de donador vivo, pero hay que desarrollarlo y como decía el doctor Rosano, obviamente que el hospital general con la nueva torre quirúrgica y con el equipamiento que va a tener, vamos a tener la opción de desarrollar este tipo de procedimientos y yo creo que esto finalmente se tiene que hacer viable en nuestro hospital. O sea, debemos de ver que los programas de trasplante hepático en hospitales o en países con recursos limitados, con una lista de espera grande, los pacientes críticos podrían tener más beneficio con donador fallecido y los pacientes relativamente estables, sobre todo aquellos en hepatocarcinoma, podrían tener más beneficio con donador vivo. Se requiere, o sea, lo que se recomienda es tener un abordaje equilibrado, así como veíamos los algoritmos, a quién le va a convenir mejor utilizar un donador vivo con un donador fallecido para que estos pacientes puedan beneficiarse en forma importante. Entonces, en conclusión, podemos decir que el incremento en la demanda de trasplante hepático en México obliga a desarrollar programas integrales con donador vivo y donador fallecido. El trasplante de donador vivo es una opción viable con excelentes resultados en centros con alta experiencia en cirugía hepatobiliar, como sería el hospital general. En países como el nuestro y con limitación en la donación de donador fallecido, el donador vivo es una alternativa atractiva. Y debemos de priorizar la atención de los pacientes para trasplante hepático de acuerdo a indicación, gravedad y presencia de patocarcinoma con la opción de trasplante donador vivo. Muchas gracias. Bueno, sé que se empezó un poquito tarde y después de los anuncios que se hicieron por parte de la dirección, pero si alguien tiene alguna consideración, comentario, pregunta para el grupo, sería más que… Doctor, adelante. Sí. Pueden pasar Luis Alejandro y el doctor Díliza a tomar asiento. Contestamos acá, ¿no? Vamos a ver. Pues este, tal vez hacerlo de viva voz, si fuera tan amable. Felicidades a la plática y la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de comunicaciones para los donadores vivos? ¿Cuál es? Cuando alguien se decía, es una nueva noción, el donador para fines prácticos tiene una vía normal. Es simulable que el protocolo de estudio previo a la donación tiene que definir que si está sano, que el punto de vista cardiovascular, que el hígado tiene una capacidad de regeneración adecuada y la cantidad de católicos que tiene es mayor de 75% de superpacidades de regeneración va a estar limitada y no sería un buen donante. Las complicaciones perioperatorias… ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.